De siempre aquí se protestó de aquel gobierno centralista y se lució con gran tesor hasta tener al gobierno andalucista y se soñaba con el fin de los problemas de alguna forma se tendría todo más cerca que alegría se iba a terminar el paro los bachilleros de nuevo resumirían harían vivienda para toda la familia ya la miseria se acabó en Andalucía pero adiós, una ilusión todo ha resultado un sueño del que ya hemos despertado ahora ya no es de Madrid es Serilla donde el gobierno ha quedado no limitan tanto pa' crear la emo que después de un año va a quedar vacía y porque resulta caro no llegan rotundamente que se construye otro puente pa' llegar a Cali atravesando su bahía ¡Suscríbete al canal!